¿Cuál es el pueblo grande que tiene por Dios a Hashem, que lo tiene muy cerca, como Hashem nuestro Dios, para todo el que lo llama? Esto nos revela una maravilla impresionante para mostrarnos qué grande es la fuerza de la tefila. Cuando Hashem nuestro Dios se acerca a nosotros, pero siempre y cuando a nosotros lo llamemos, si no, no. No, pero acá hay algo muy interesante. El versículo no habla de una persona en particular, no habla de quién es el que lo llama Hashem, sino que toda persona, cualquiera, cualquiera, inclusive el más alejado hace Shalom, que no estemos alejados. Bajo Yorjú escucha su tefilá, escucha todas las tefilot, las recibe, las acepta con amor, con piedad y con voluntad. Aparece en el Midrash, dijo Rabí Tanjuma, es el Midrash Tanjuma, dijo Rabí Tanjuma, pasó con un barco, un barco que andaba entre las olas del mar, todos los, todos los, no sé si se me quedan en el barco, no los tripulantes. No, los tripulantes no, los tripulantes son los que, los marineros, los viajeros, toda la gente que estaba en el barco, todos los que estaban dentro del barco eran, no eran judíos, salvo uno, un solo judío había en el barco. Y llegaron de repente a una isla, en el medio del mar, y toda la gente le dio su dinero al judí, y le pidieron que él vaya, que vaya ahí al poblado que hay en la isla, y que les compre a todos comida, comida y bebida. Él le dijo a la gente, le dice, yo, yo, qué diferencia yo tengo con ustedes, yo acá soy un viajero, y acaso yo conozco a dónde ir, yo sé a dónde ir, sé algo más que ustedes, como yo y ustedes somos todos iguales, no hay, ustedes no conocen, y yo tampoco conozco, acá hay una ciudad cerquita, y cualquiera puede ir a la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué me piden a mí? Yo no sé a dónde ir, no sé ni qué comprar. Le dijeron todos. A todo lugar al que tú vas, tu Dios está contigo. Está escrito. Ayer lo eloquim, pero bimelab, el que tiene a su Dios cercano. ¿Qué quiere decir? Que no puedes decir que tú eres como cualquiera de nosotros que está aquí, que está solo. Tú nunca estás solo. ¿Por qué? Porque en todo lugar donde tú vayas, tienes a tu Dios que está cerca tuyo. Y entonces, Encontramos que tú siempre vas con Hashem, una forma de decir, ¿no es cierto? Y nunca, y nunca vas a estar solitario. ¿Qué vemos de acá? Ahora, si esta gente, esta gente entendió así, que no son Yudí, no estuvieron Torán ni nada. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Que somos los hijos, que Hashem es a piada de nosotros, y es nuestro creador. ¿Cuánto nosotros tenemos que sentir que Hashem está con nosotros a cada paso que damos? Y que todo viene de él, como ya vimos en los principios de la cena, ¿cierto? Otro relato nos trae Rabel Imeles Wiedermann, Abraham Imeles Wiedermann, frita. Sobre una persona que entró a ver a un rebe, al rebe Yehiel Mi Gostanin, y le puso adelante un sufrimiento que lo estaba, que lo tenía en su puerta. Le preguntó al rebe, si él había hecho tefilá para pedir por la salvación. Contestó, ¿qué le contestó este hombre? Dijo, yo hago lo que hace falta. Lo que hace falta es ir con el rebe, para que el rebe tefila por mí. Como está escrito en el Tamú, en el Tratado de Bababatra. Todo el que tiene un enfermo, lo leno en su casa, que vaya con el sabio, y que le pida, ¿piedad? ¿Qué le contestó otra vez? Dijo, todo esto que dices está muy bien, así está escrito en la Gemara, pero, no se explica como tú lo explicas. El que tiene un enfermo en su casa, que vaya junto al sabio. Esa es la primera parte del dicho. Otra vez, por favor. Al que tiene un enfermo en su casa, que vaya con el sabio, que vaya junto al sabio. Esa es la primera parte. Y él mismo, la segunda parte, él mismo, que pida por él piedad. Él mismo. Otra cosa encontramos también explícita en las palabras de la Gemara, que lo esto lo explicó el Meiri. Que siempre esté el corazón de la persona seguro. Que la tefila, que se hizo como está establecida la tefila, anula el decreto. Si hay un decreto, lo leno. Si hay un decreto malo, la tefila va a anular el decreto. ¿Y el que tiene un sufrimiento o un enfermo dentro de su casa? ¿O algún otro tipo de sufrimiento? ¿Y eléjese el jaján, que vaya con el sabio? ¿Y eléjese el jaján, que vaya con el sabio, que vaya con el sabio, que vaya con el sabio? La persona que está sacando su oración desde las profundidades del corazón. Con confianza de que Hashem lo va a sacar del problema que tiene. Pero que vaya, que vaya con el justo, con el sabio, para estudiar de él los caminos de la tefila. Otro relato, sobre un piadoso, que él tiró todos sus sufrimientos delante del Rebe Mikots. No sé qué se libro acá. Rebe, el agua me llegó hasta el cuello. Como dice el tefila, no sé qué número. Ustedes seguro lo saben. El agua me llegó al cuello. En realidad dice, el agua me llegó al alma. ¿No sabes qué número es? No, no. Ah, pero lo conoces. En Bitcoach no tengo fuerza para soportar más sufrimientos. Así le dice el Rebe. El Rebe le pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué no haces tefila? ¿Por qué no rezas? ¿Por qué no le pides a Hashem? Contestó. Tantos sufrimientos tengo que no puedo hacerte final. Le dijo el Rebe. Mira, tú tienes que saber que el sufrimiento más grande que tienes es justamente este. Que no puedes pararte a rezar. Este es el sufrimiento más grande que tienes. Y es tan grave, mucho más grave que todos los demás sufrimientos que tengas. Por eso yo no entiendo por qué me recordaste primero los otros sufrimientos. Y al final me recuerdas este, que es el más grave de todos. Akashorjú supervisa a todas las personas. Mucho más de lo que nosotros suponemos y también, por supuesto, que se ocupa de hacer muchas cosas que no estamos ni siquiera preparados para hacer. Porque no existe, no existe la posibilidad en la persona de saber qué es lo que nos espera para el futuro. Y muchas veces vemos cosas, suponemos cosas que pueden ser buenas y queremos hacerlas. Pero en realidad no son tan buenas. Y a veces, y muchas veces Hashem nos impide hacer cosas. Nosotros le pedimos a Hashem cosas, Hashem no nos quiere dar. Pero no nos quiere dar, ¿por qué? Porque él sabe que no es para nosotros. Un judí de Rusia. Él iba camino a la bolsa de comercio. Era un comerciante de, no sé si de diamantes o qué. Pues el diamante se me desaparece y se aparece. Bueno, sin importar. Y iba en camino, tenía una reunión con comerciantes muy importantes. Una reunión para hacer unos negocios muy grandes. De pronto, de pronto, iba por la calle. De repente se encuentra una persona que no conoce. Y que se le aparece delante, así, lo sorprende. Y le suplica que detenga sus pasos. Que pare de correr. Para escucharlo. Y lo mira. Lo mira. Y le dice que él está muy apurado. Porque tiene que llegar a determinada hora, a tal lugar. Tiene una entrevista muy importante. Y no puede perderla. Pero el hombre se pone fuerte. Y le dice, le suplica. Le suplica. Y... Lo corre, lo aparta un poco del camino. Y le pide, por favor, lo escuche un momento. Nada más. Tiene un pedido para hacerle. ¿Cuál es el pedido? Un pedido que cuando el hombre escucha, no entiende nada. Dice, ¿qué me está pidiendo este hombre? Le pide que se asocie con él en mi ñan. Para que sean diez personas. Para... Porque él necesita decir Kaddish. Por la madre. Es el aniversario del asesimiento de la madre. Ese día. En Yorzai. Y necesita decir Kaddish. Recitar Kaddish. Al hombre le sorprendió mucho todo esto. Le dice, es imposible. Yo estoy muy apurado. Así le contestó. Pero el hombre... Se mostró muy insistente. Y le dijo, yo necesito que me hagas un bien. Yo necesito mi ñan. Por favor. Y tanto, tanto le suplicó. Hasta que... Algo... Algo... Entró dentro de él. Y dijo, bueno, está bien. Voy a... Voy a acercarme un poquito. Voy a tardar en llegar un poco a la bolsa. Unos minutos. Unos minutos más tarde voy a llegar. Un pequeño... Una pequeña tardanza. Está bien. Puede aceptarse a veces en una reunión de negocio. ¿No es cierto? Y fue. Fue con este judí. Extraño. Que no lo conocía. Fue con él. Siguió con él. Entró al cuarto. Donde... Donde... Este hombre iba a rezar. Y ahí... No sabía qué hacer. Sus ojos se apagaron. Y agarró desesperación. Pero él pensó que eran nueve. Y que él era el décimo. ¿No es cierto? Pero de repente vio que en total eran tres. Eran solamente tres personas. Y tienen que juntar diez. Él aceptó pensando que eran nueve. Entonces empezó a dar marcha atrás. Empezó a irse. Hacia la puerta. Pero el otro lo vio. Vio que se arrepintió de venir. Y... Puso su cuerpo en la puerta. Y le dijo... No, no, no. De acá no sales. No puedes irte de acá. Yo necesito mi niña. Por favor. Por favor. Ponganme el bien. Y... El hombre dice... Pero... Para mí este fue tan montón todavía. ¿Cuánto tiempo voy a estar acá esperando? Preguntan bien. El hombre seguía insistiendo. Y... No era lindo... Escaparse. Y dejarlo al hombre así con... Con ese estado de desesperación. Pero... Él por hacer este bien. Iba a tener que pagar un precio muy alto. Porque... Era mucho dinero el que estaba en juego. En los negocios que él iba a hacer. Y si este judío supiera... Lo que le cuesta a él estar ahí. Pero... ¿Cómo explicárselo? Bueno, el hombre... Seguió juntando gente. Entraron dos personas más. Y... Las súplicas. De que no se vaya. Bueno. Le llegó el corazón al hombre. Y el hombre dijo... Esperar. ¿Qué voy a hacer? Total. Bueno. Cuando se junten diez. Dice que a diez y me voy. Puede ser que vengan rápido. Otras personas más. Y todo esto despertó en él. Un poco de... De piedad por este hombre. Finalmente. Finalmente. Llegó el Miñán. Y ahora él iba a quedar así. Cádiz con la mamá. Y bueno. Él... Se iba a escapar. Para... Para la... La bolsa. Pero todo esto... Era muy... No era una cosa que se encontraba mucho. Estaban en la Rusia, en la época del comunismo de Rusia. Y no se veía mucho todas estas cosas. Pero... Dijo. Voy a esperar. Con la esperanza de que... La tardanza. No me provoca mucho daño. Bueno. Bueno. Finalmente. Tuvo Miñán. Y... El hombre se preparó. Estaba contento. Feliz. Porque conseguía Miñán. Y se paró ahí para decir Kaddish. Él estaba seguro que ahora decía Kaddish. Y... Estaban todos libres. Pero... Completa. Toda la tefilá. Toda la tefilá. Iba a ser... Casi una hora. Y... Inclusive con todos los mis morín. Con todos los cantos. Con todo. Todo completo. Todo completo. Nada iba a pasar. En ese momento... Se terminó la paciencia de este hombre. Y... Otra vez. Camino a la puerta. Y el hombre... Lo vio. Lo vio de vuelta. Lo vio con terrenojo. Y... Estaba con el talib. Con los tefilín. No podía hablar. Lo miró solamente. Lo miró con forma de súplica. Hasta las lágrimas le caían. Y dijo... El hombre. El comerciante. Le dijo. Yo no puedo parar todo el día. Todo el día de trabajo. Por tu tefilá. Tengo negocios. Tengo cosas que hacer. Está todo decidido. Todo lo que tengo que hacer. Él le hizo señas nada más. Y... Bien. Le seguían cayendo las lágrimas a los ojos. El corazón de este hombre no podía más. Pero... Bueno. Él pensaba en sus negocios. Pensaba en hacerle bien a este hombre. Se quedó. Y aquí nos dijo. Bueno. Está bien. ¿Qué va a hacer? No. No tengo muchas oportunidades de hacerle un bien a una persona como hoy. Nunca se me aparecen oportunidades. Y entonces decidió quedarse. A pesar de que iba a perder un negocio muy importante. Bueno. Cuando salió de ahí. Camino a la bolsa. Él se sentía muy, muy, muy pesado. ¿Qué le va a decir a la gente? ¿Alguien va a aceptar una excusa semejante? O... Tal vez ni vale la pena poner una excusa. ¿Qué va a decir? Se ha perdido toda la mañana. ¿Qué va a decir? Bueno. Llegó al edificio de la bolsa. Y no prestó atención. No prestó atención. Sin mirar qué hora era. En verdad no había palabras para poder explicar el retraso que tenía. Y tampoco iba a explicar ninguna cosa. Cuando llegó a la oficina. Se dirigió a los empleados de él. Y una vez ya le dijo. ¿Qué haces tú aquí? ¿A ti no te llevaron? A él no le costaba entender lo que le preguntaba. Hasta que uno le sopló el oído. Junta tus cosas y lárgate. Desaparece de aquí si tu vida vale algo. Solamente cuando ya llegó a un lugar seguro. Pudo escuchar lo que había pasado. Ese día. Ese día. En el edificio de la bolsa. Hubo un... ¿Cómo se dice? ¿Una caída de la bolsa? No. Hubo un... Un prógromo. ¿Prógromo? ¿Cómo? Un prógromo, Rabino. ¿Prógromo? No. No, no, no. No, no. No, hubo una... Como una redada de la policía secreta en el edificio de la bolsa. Ahí en Moscú. Y todos los yudí que estaban ahí. Fueron llevados para interrogatorio. Solamente él. Que tanto quería estar ahí. Él se... Y no consiguió llegar. Él se salvó. Por el bien que hizo. El bien que hizo lo salvó. Que... Tanto él estaba desesperado por llegar. Hubiera llegado antes. Se lo hubieran llevado. Con todos los demás. Con todos los demás. Eh... Explica el Rabino Yoná. Él escribió. En la explicación del Tratado de Brajot. Que... Una persona puede... Puede... Eh... Puede... No es la palabra recibir. Puede merecer. Que se le hagan milagros revelados. Como estos. Por las cosas que hizo. Por supuesto. Y esto es como... Como estar frente a Shem. Directamente. Como... Nosotros decimos. Como recibir... La divinidad. Estar frente a la divinidad. Y explica. Que el Koso Arahu. A pesar de que nosotros no podemos verlo. Nosotros lo vemos a través de su fuerza. A través de las maravillas que hace. Como está escrito. En efecto. Tú eres el Dios oculto. El Dios de Israel. Que salva. Así está escrito no sé dónde. Porque acá no me dice dónde. ¿Qué quiere decir? Que... A pesar de que Hashem está oculto. Nosotros no lo podemos ver. Pero... Tú eres el Dios de Israel. Y tú haces con nosotros. Muchas maravillas. Que tú nos salvas. En cada momento. En cada instante. Y con tu salvación. Nosotros vemos. Podemos verte. A través de la salvación que haces con nosotros. Y te revelas. Con los que te llaman. Con los que te reconocen. Es imposible ver la divinidad. Es algo imposible. Pero muchas veces. Nos hacemos merecedores de. Relatos como estos. Milagros como estos. Hasta que. Vemos. Es como ver. Yo me acuerdo. Al leer esto. Me acuerdo. Lo que pasó hace muchos años. Cuando. La época que estaba de moda. Que explotaban los autobuses. Y. Un autobús que salía del cótel. Número dos. Ahora ya el número dos. No pasa más por ahí. Pero el autobús número dos. Salió lleno de gente. Y. No sé cuántos metros. Que salió del cótel. Había un árabe dentro. Y lo hizo explotar. Y la gente que se salvó. La gente que no pudo subir. La gente desesperada por subir. Que no se salvó. Que se salvó. La gente. Una persona que estaba sentada. En el primer asiento. Y que cuando subió una viejita. Se levantó. Y se fue para atrás. Se salvó. Porque la presión fue adelante. Una persona que por ejemplo. Tenía que. Era el aniversario de un familiar. Estaba listo para rezar la teflá de Arbit. Y de repente vino una persona. Se la adelantó. Y dijo. No, no. Yo estaba aquí esperando antes. Y él dijo. Bueno. Voy a esperar el próximo minión. Esperar el próximo minión. Entonces. Cuando terminó. Perdió ese autobús. Y salvó la vida. ¿Por qué? Por dejar al otro. El otro lo dejó pasar delante de él. Y así cosas impresionantes. La pregunta es. ¿Por mérito de qué? Nosotros podemos. Ser merecedores de. Milagros tan muy grandes. Todo es. Ojo por ojo. Allí nace todo ojo por ojo. Cuando nosotros nos portamos. Con otra persona. Por sobre nuestra naturaleza. Nosotros estamos acostumbrados. A actuar de determinada forma. Y ahora. Nosotros hacemos algo. A lo que no estamos acostumbrados. Por supuesto. Para bien. ¿No es cierto? Una persona nos pide algo. Y tal vez. Es algo que. Nos cuesta mucho hacerlo. No estamos acostumbrados. Y ahora lo hacemos. Entonces. Cuando hacemos. Un bien. Gratuito. A una persona. Algo que. No era común. Que nosotros hagamos. Estamos haciendo algo. Rompiendo nuestras cualidades. Y haciendo algo. Que no es natural para nosotros. Entonces. Hashem. Desde el cielo. Nos manda algo que no es natural. Una salvación. Que. No podemos entender. No tiene ninguna lógica. Pero. Baruch Hashem. Nos salve. Nadie de nosotros. Puede conocer. Cuáles son los caminos del cielo. Pero. También. Cuando no lo conocemos. Nosotros sabemos que hay. Peligros. No hay lenguas. Peligros. Que están. A cada paso. Y. ¿Cómo nos salvamos de estos peligros? Solamente. Tenemos que saber. Que. Fortalecernos. En la fe. En el. En nuestro. Dios viviente. Que vive para siempre. Y. Aumentar. Más y más. En buenas acciones. De esa manera. Hashem nos va. A salvar de todo. Lo que se nos presenta. Una vez. Una vez. Se escapó. Un ratón. Se escapaba. Un ratón. De un gato. Que lo perseguía. Y en el camino. Este ratón. Se topó con un elefante. El elefante. Le preguntó. ¿Por qué corría tanto? Le dijo. El gato me está perseguiendo. Lo tengo atrás mío. Así le dijo al elefante. El elefante agarró con la trompa. Agarró un montón de tierra. Y lo aplastó al ratón. El ratón quedó aplastado. En un. Entre el barro. Y. Todo cubierto. Y el ratón se estaba quejando. De que no se podía mover. Pero. El gato pasó de largo. ¿Por qué? Porque no lo vio. Sigue de largo. Sí. Y. Por supuesto. Que. El gato no se imaginó. Que el elefante había cubierto. Que el ratón estaba bajo. Bajo toda esa montaña de largo. El. Este ratoncito. Por supuesto. No podía casi respirar. Respiró de alivio. De que el gato pasó. Pero. No podía respirar. Se estaba orando. Por la tierra que tenía encima. En. Trató de. De. Con todas sus fuerzas. De. Sacudirse. Y. Casi queda ahí. Casi queda ahí muerto. Hasta que. Baruch Hashem. La tierra se empezó a mover un poco. Y. Pudo. Pudo. Moverse un poquito. Pudo respirar un poquito. Y ahora. Estaba. 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 Como. Con la esperanza. De poder. Salir. Pero. Todavía no lo conseguía. De repente. Sintió. Que. Alguien. Estaba. Tratando. De ayudarlo. Y sintió. Un. Agradecimiento. Por el bien. Que le estaban haciendo. No sabía quién era. Pero. Sintió. Que. Alguien. Lo estaba ayudando. Lo que no se imaginó. Era el gato. Que lo estaba ayudando a salir. Porque. Porque el gato. Vio que. El ratón desapareció. Y entonces. Dejó de perseguirlo. Y volvió. Volvió triste. No consiguió su presa. Mientras volvía. Él vio. De repente. Una colita. Que se movía ahí. Entre el barro. Y dijo. Ahí está. Y entonces. Empezó a. Empezó a. Sacarlo del barro. Y le esperó ahí. Tranquilo. Moviendo la tierra. Y ayudó al ratón. A salir. Del barro. Solamente. ¿Para qué? Para poder. Comérselo. Vemos nosotros. Vemos nosotros. En todo el transcurso. De nuestra vida. Que. Hay veces que la gente. Nos tira tierra encima. Nos tira tierra encima. Y. Nos quiere ahogar. Y pensamos que esta gente. Quiere nuestro mal. Pero es posible que justamente. Esto sea el bien para nosotros. Que nos esté ayudando. Así como el elefante. Lo tapó el ratón. Viene alguien. Nos tira. Nos patea. Nos grita. Nos. No sabemos qué nos hace. Y puede ser que sea para nuestro bien. Por otro lado. Nosotros vemos que alguien nos saca del barro. Y. Pensamos que es nuestro amigo. Es nuestro querido. Y a veces no lo es. No una vez. No una vez. Alguna persona nos ayuda. Por algún interés. Por supuesto que hay que pensar para bien. Siempre. Pero. Lamentablemente. Nos encontramos estas cosas. Nos encontramos que. De quien pensamos que no nos ayuda. Realmente nos quiere ayudar. Y. De quien. Nos ayuda. Es por un interés personal. Nuestros ojos son cortos. Pensamos que vemos mucho. Pero. En realidad no vemos nada. Y nosotros no sabemos. Quién. Quién. Es el que nos viene a hacer el bien. Y quién no. Quién es querido. Y quién es. Enemigo. Para esto. Necesitamos solamente. El consejo de Hashem. El consejo de Hashem. Fortalecernos. Con fe completa. Cumplir su voluntad. Y entonces. Vamos a. Ser dignos. De que Hashem. Nos cuide. Y nos ayude. A encontrar. Todo lo mejor. Nosotros estamos acostumbrados. Hoy en día. A las cámaras. ¿No es cierto? ¿Qué vamos a decir? Todos están. Todos están acostumbrados a las cámaras. A ver. Déjenme ver. Yo estoy acostumbrado a las cámaras. Al principio. Me acuerdo. Hace unos como 10 años. O más. La primera vez que aparecía en cámara. Tenía terror. Estaba temblando. No sabía qué decir. Voy a buscar el video para que lo vean. Para que servía. Además tenía. No tenía tan blanca la barba. Pero bueno. Lo hacía. Veo muy pocas cámaras igual. Se ve que todas tienen el mismo miedo que tenía yo hace 10 años. Está bien. Está bien. Bueno. Hoy en día estamos muy acostumbrados a las cámaras. Estamos demasiado acostumbrados. Y. Hay muchas cosas que las cámaras ocultas. Ayudan. También son muy populares las cámaras ocultas. Se venden por dos centavos. Se venden cámaras. Puedo tener una cámara en el reloj. Puedo tener una cámara en los anteojos. O. Donde quiera puedo tener una cámara. A ver. El reloj que haya por ahí en la pared. También puede tener una cámara. Un espejo. Puede tener. En todos lados. No sé si me están filmando. Pero no importa. Yo recuerdo. Que. Hace muchos años. Cuando las cámaras. Bueno. Eran. Ya eran populares. No estoy hablando hace tantos años. Pero. Me acuerdo de lo que decían los sabios. Que. Hace cosas de cien años. O tal vez un poco más. De repente. Está escrito. Un ojo ve. Y un oído escucha. Esos textos no lo explica a vos. Que todos nuestros actos. Todas nuestras acciones. Van a ser escritas en un libro. Pero la gente. Con el paso del tiempo. Dejó de crear todo eso. Entonces hubo que inventar. Las cámaras. Esas cámaras. Que tenían una capa negra. Y que cada vez que sacaban una foto. Explotaban. Y que. Que aparecen en las películas de Chaplin. O en unas cosas de esas. Que aparecen en cámaras. Bueno. Vemos que hay películas de hace. Cien años. Está bien. Blanco y negro. Mudas. Pero no importa. Todo eso. Para mostrarnos. Que si nosotros pudimos inventar. Una cosa así. Por supuesto que Hashem. Puede hacerlo con tranquilidad. Y puede. Saber. Todas nuestras acciones. No solamente nuestras acciones. Que una cámara ve. Porque la cámara no ve. Nuestros pensamientos. Hashem sí los ve. Hashem sabe lo que pasa en el corazón. Y en los riñones. Así dice. Así dice. En nuestros libros sagrados. Y no piensen mal. En los riñones. Hay cuestión de pensamientos. Hay una guemará. Que habla sobre. Sobre. Las ideas. Se generan en los riñones. Así dice. La guemará. Por eso decían. Que el faraón. No tenía riñones. Porque. Las cosas que se le ocurrían. Eran terrible. Bueno. ¿Qué pasa con. Las cámaras. Dos. Dos personas. Dos clientes. Entraron a un negocio. De reparaciones. De artículos. Eléctricos. En sus manos. Tenían aparatos. Aparentemente. Muy sofisticados. Uno de ellos. Le dijo al. Al técnico. Mira. Esto no anda. Se quejó. De que esto no anda. Y le preguntó. ¿Puedes tú decirme. Revisar. A ver cuál es el problema. Y cuánto. Me va a costar. La reparación. Este hombre. En realidad. No era un cliente. No era exactamente un cliente. Y él sabía cuál era el problema. Que tenía el aparato. Él era un. Un inspector. De la empresa. Que le dio. A este negocio. El concesionario. Para poder arreglar. Esta marca. Vamos a suponer. Tengo. Una. Tengo una computadora. Asus. Y entonces. Estamos por paranda. Tengo la computadora. Asus. Y. Hay un lugar. En. La verdad que no sé dónde. Es un concesionario. De la empresa. Asus. Que es de Taiwán. Y. Este concesionario. Fue autorizado. Por la empresa. Matriz. Porque aquí. Por supuesto. No se hacen computadoras. Las computadoras. Vienen de Taiwán. Y la empresa. Matriz. Autorizó. A este negocio. Porque. Probó a sus técnicos. Los autorizó. Para que arreglen. Sus computadoras. Para que aquí. En el país. Se puedan vender. Las computadoras. Y. Haya un servicio técnico. Autorizado. Que pueda repararlas. Y que cubra la garantía. También. Del equipo. Entonces. Estas dos personas. Eran inspectores. De la empresa. El aparatito. Que ellos traían. Traían un aparatito. De determinada marca. Y ellos eran inspectores. De la empresa. Para ver. La. Capacidad. Y. La honestidad. Del técnico. Para ver si el concesionario. Representaba a la empresa. Como debería ser. Una empresa seria. Necesita. Un. Representante serio. Cierto. ¿Qué hizo este hombre. Antes de entrar al negocio? Era un aparato. Que tenía un control remoto. Y. Dio vuelta. La batería. Del motor remoto. Se le mostró. Que. El aparato este. No anda. Pero. Si. Con el control remoto. No anda. Y. Bueno. Ellos querían ver. Cómo se comportaba el técnico. Si él. Descubría rápido. El defecto. Porque era un defecto muy simple. Ver que la batería. Del control remoto. Lo primero que se. Hay que revisar. Si con el control remoto. Quiero encender un aparato. Lo primero que tengo que revisar. Es si el control remoto funciona. ¿No es cierto? Entonces. Ver si. Era realmente. Inteligente. Para buscar. Rápido el problema. Y también. Ver si no aprovechaba la oportunidad. Para. Pedir un. Monto muy alto. Que no era necesario. Porque también. Gente que es. Aprovecha. Para engañar. De gente. Inocente. También. Tenemos lleno en todas partes. Lamentablemente. El técnico. Miró. Revisó. Y después dijo. Este es un arreglo. Muy complicado. Y yo necesito. Mandar. El aparato. A la casa matriz. Esto le va a costar. Aproximadamente. Doscientos dólares. Y él no sabía. Que este hombre. Tenía una cámara oculta. Y que lo estaba grabando. Lo que hablaba. Y lo que. Hacía. Desde el momento. En que entró. Al. Al servicio técnico. Todo fue grabado. Todo fue. Filmado. Al mínimo detalle. Y. Por supuesto. Todo esto. Llegaba directamente. A la. Casa matriz. Para. Ver. Que iban a resolver. Con esta persona. Que hubiera pasado. Si este hombre sabía. En el momento. De los hechos. Que todas sus acciones. Estaban. Se estaban. Escribiendo. ¿Por qué? No solamente. Vamos a decir. Que. La queja. La queja. Va a ser. Porque. Bueno. Esta gente vino. Con un poco de engaño. Para probarlo. Pero. Pero. ¿No sabe que hay. Otra cámara. Que lo está firmando. Hay una cámara. En el cielo. Que lo está firmando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo están firmando. Lo están escuchando. Como dijimos. Un ojo ve. Y un oído. Lo escucha. Y todas. Las acciones. Van a ser escritas. Inclusive. Los pensamientos. Inclusive. Un pensamiento. Así. Breve. También. Hasta el último detalle. Allí sabe. Lo que pensamos. También. Entonces. ¿Por qué. Nosotros. Podemos hacer. Cosas que no. Se deben hacer. ¿Por qué las hacemos? Nosotros. Agarramos. Y. Cuando vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Miramos. Para los costados. Para que no haya nadie. Mirá y nos vean. Y después también miramos para arriba. Como diciendo. A ver si ayer nos ve. O si ayer. Tal vez no nos ve. Hay una guimara muy conocida. En el tratado de Rajot. Sobre la rabia. Juan Benzakal. Si no me equivoco. Estaba muy enfermo. Y los alumnos le pidieron. Una bendición. Con seguridad. La guimara pregunta ahí. Pero que nunca. Le pidieron. Que les enseñe. El camino de la vida. Pero. No se entiende muy bien. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Estos alumnos. Estaban con su maestro. Años. Y ahora. En este momento. Le piden que les enseñe. El camino de la vida. Contestan los explicadores. Los comentaristas. Dicen que. Rabia Ojaná Menzakal. Estaba en una categoría. Tan alta. Tan alta. Cada momento de él. Era diferente al anterior. Entonces. Ahora. Ahora. En este momento. Ellos querían saber. Cuál era el camino. En este momento. Porque no era el mismo. Que un momento atrás. ¿Qué les dijo? Rabia Ojaná Menzakal. Le dijo. Ojalá que el temor al cielo. Sea como el temor a las personas. Los alumnos dijeron. Nada más. Tenemos que tener. Mucho más temor al cielo. Que a las personas. Rabia Ojaná Menzakal. Le dijo. Ojalá. Ojalá que sea el mismo. ¿Por qué? Porque cuando una persona. Va a hacer algo. Mira que nadie lo vea. Mira que nadie lo vea. Y hace como que mira para arriba también. Pero Ayer no está viendo. En todo momento. ¿Qué quiere decir? Que a las personas. Le tiene miedo. Y Ayer no le tiene miedo. O no sabe que Ayer no está viendo. Por eso. Si le tenemos el mismo miedo a Ayer que a las personas. Así como vemos que. Ninguna persona me vea. Y bueno. Ayer me está viendo todo el tiempo. Entonces ¿qué? Entonces me voy a pecar. Esta fue la bendición. Que le dio Rabia Ojaná Menzakal a sus alumnos. Un momento antes de morir. Y por supuesto que si nosotros sabemos. Este técnico. Nosotros también. Sabemos que Ayer no se está viendo todo el momento. Y que todo se graba. Todo se graba para que cuando nosotros jugamos después de 120 años. Y nos digan. Señor. Ahí está la puerta del infierno. Lo leo. Ahí está la puerta del infierno. ¿No? Y si nosotros así. ¿Por qué? Y no. Pero miren. Ahí están pasando las cosas que usted hizo. Lo estamos mostrando a todos. La película. ¿Eh? La película. La película. Y la está viendo todos los conocidos nuestros. La están viendo. Es que vergüenza. Por favor. Qué vergüenza. Qué vergüenza vamos a sentir en ese momento. Nosotros le vamos a decir a Ayer. ¿Por qué nos manda al infierno? Y él no nos va a contestar. Nos va a mostrar. Que veamos lo que nosotros hicimos. Y ahí ya. Nos tiramos nosotros de cabeza al infierno. Directo. O sea. No hay. No hay. No hay forma. Si no. Si no entendemos. ¿Cómo podemos hacer cosas que hacemos? Cosas que hacemos. Podemos hacerlas. Sabiendo que el Señor nos está mirando. Por eso. La conducta de este técnico. La conducta de cualquier otra persona. Muestra. Muestra un pensamiento equivocado. No hace falta que venga una persona a filmar lo que yo estoy haciendo. Para que yo me porte bien. Porque es como si fuera que yo hago cosas. Si yo me escondo. Me voy a un sótano. Me fijo que no hace ninguna cámara. Ahí puedo hacer lo que quiero. Seguro que no. Seguro que no. Ahí también está Shem. En el lugar más escondido está Shem para ver lo que hacemos. Cuentan. Sobre un hospital. Llegó ahí un enfermo. No alemón. Que tenía que hacerse diálisis. Diálisis que le cambia la sangre. O le limpia la sangre. La sangre pasa por un proceso que. Se troca haciendo los riñones. O sea. Cuando los riñones no trabajan bien. Se hace el trabajo por fuera de los riñones. No alemón. Es una cosa que la persona que tiene que pasar por eso. Lo tiene que hacer cada dos o tres días. Y ese día queda. No por bien. Queda para no hacer nada. Necesita un día de recuperación. Para poder recobrar fuerzas. Cuenta que. Esto se lo estaba haciendo una persona de 70 años. Y durante el. Durante el. El tratamiento. Este hombre no se dio cuenta. Se llevó con él el teléfono. Se llevó con él el teléfono. Celular. Ahí al. Donde le estaban haciendo el tratamiento. Y se quedó dormido. Normal que se quede dormido. La persona que le hace necesito. ¿No es cierto? Uno de los empleados. Entró al lugar. Y cuando vio que este hombre estaba. No veía nada. Vio que no había ninguna persona cerca. La gracia. Llegó el teléfono. Este empleado no sabía. Que estaba lleno de cámaras el lugar. Y que todo el mundo lo estaba viendo. Y no es difícil imaginar. El. ¿Cómo se sintió? Cuando todo eso se supo, por supuesto. Y todo esto. Nos asombra muchísimo. ¿Cómo las personas pueden cambiar su. Su comportamiento. Cuando. Cuando de repente. Ven que los están firmando. Que la gente está viendo lo que están haciendo. Pero. Cuando la gente nos ve. Cuando el Señor nos ve. No cambiamos. Una persona. Que sabe. Que sabe. Que hay una supervisión. No sé si está hablando aquí. De una supervisión. La supervisión particular. De ayer. O si está hablando de que lo están filmando. Esta persona. Se va a comportar mejor. Y más todavía. Puede ser que. Busque. Busque ser una persona buena. Mostrarse. Como si estuviera actuando. Una obra de teatro. ¿No es cierto? Sabe que lo están filmando. Y ahora. Es un. Pan de Dios. Porque sabe que. Sabe que. Lo están viendo. Y entonces. Necesita. Estar. Mostrarse bueno. Mostrarse bueno. Y puede ser que también lo haga cuando. Estén. En el medio de la selva. O esté. En un cuarto. Oculto. Bien. En un. Búnker. Puede ser que también lo haga. Pero. Así debería ser. Acá su arujo. Que él está. En todas partes. Está en una. Elevación. En. Infinita. Vamos a decir. A pesar de todo. Él desciende. A. Este mundo tan bajo. Y está con. Estos seres. O sea. Nosotros. Que somos tan insignificantes. Él. Con toda su grandeza. Él baja. Desde su. Trono. Celestial. Para supervisar. A todos. Los habitantes. De la tierra. Hasta. Un insecto. Más pequeño. A todos. Le da el sustento. Y. También lo supervisa. El sustento. El sustento. Desde luego. Si. El sustento sería. En base a nuestras acciones. Seríamos todos muy pobres. Toda esta supervisión. Toda esta supervisión. Que hace Hashem. En cada detalle. Tantas cosas. Que sean grandes. O que sean pequeñas. Las. Ninguna cosa. Ninguna cosa. Vamos a decir. Que lo que sucede a nuestro alrededor. Es una casualidad. En el tratado de Julín. En el Talmud. Nosotros encontramos. Dijo Rabí Janina. Ninguna persona puede mover un dedo. De abajo hacia arriba. Si no. Hay un decreto en el cielo. Para que se mueva. Ahora todos muevan los dedos. A ver qué pasa. Pero. Son todos decretos del cielo. Si no. Nadie lo puede mover. El Talmud. En el tratado de Arajín. Nos trae. Que si una persona. Mete su mano en el bolsillo. Para sacar una moneda grande. Y saca una moneda pequeña. Ahora. ¿Qué va a pasar? Va a tener que meter la mano de vuelta en el bolsillo. ¿A qué llamamos esto? Que por casualidad sacó la moneda equivocada. No por casualidad. ¿Por qué sacó la moneda equivocada entonces? Ya será si no. Porque el creador quería que volviera a meter otra vez la mano. Para sacar otra vez. El creador todo lo tiene estipulado. Si él iba a sacar una moneda grande. Y sacó una pequeña. Es voluntad del creador. De que vuelva otra vez a meter su mano. Para sacar otra vez la moneda. ¿Y para qué Hashem quiere que meta la mano otra vez en el bolsillo? Es como. Es como. O sea. No le. Poderlo decir así. No sé. Porque. Es como. Uno solamente ve. Un pequeño pedazo. Del plan del creador. Uno tiene una vista. Como usted dijo. Ahorita limitada. Y no ve. El por. Y no ve. La magnitud. De todo. De todo. De todo el panorama. Solamente ve ese pedazo. No puede decir. Eso lo sabemos. Pero vamos a leer. Vamos a terminar de leer la Gemara. Para ver lo que dice. La Gemara dice que esta persona necesitaba meter otra vez la mano en el bolsillo. Y ninguna cosa sale de lo que es un sufrimiento para la persona. Y un perdón para la persona. Esta persona aparentemente hizo. No hizo un pecado muy grande. Parece que hizo un pecado muy chiquito. La Gemara paga moneda por moneda. Cualidad por cualidad. Ojo por ojo. Sabemos. Y si ahora él tuvo que meter la mano en el bolsillo otra vez. Es porque. Porque algo tenía que pagar. Y de esta manera recibe el perdón por lo que hizo. Cuando él acepta. Si él cuando saca la moneda. Insulta a todo el mundo. Ahora tengo que meter otra vez. Y saca. Y tenía varias monedas. Si saca cada vez que mete la mano en el bolsillo. Saca otra moneda. No la que quiere. Hasta que al final saca todas. Y. Agarra la moneda que necesita. ¿Cuántas veces tuvo que meter la mano en el bolsillo? No sé. Pero esta persona hizo un poco más. De lo que. Hizo el primero. Que fue. Una vez sola. Que tuvo que meter la mano en el bolsillo. Ayer paga. Aunque no parezca. Aunque no parezca. Esto también. Es una forma de. Hacernos pagar por algo que hicimos. El problema. ¿Cuál es? Si yo. Protesto. Si yo protesto. No pague lo que hice. Va a haber que seguir pagando. Si no protestamos. Y. Sabemos que esto. Allem lo hizo. Por. Con toda la intención. Y le agradecemos a Allem. Por. Porque el pago por un pecado. Fue algo tan sencillo. Entonces ya con esto ya pagamos. O no va a haber que pagar más. ¿Qué más dice la Gemara? Que por supuesto no es una casualidad. No es una casualidad. Ya estudiamos muchas veces. En los primeros. Principios de la Fena. ¿Cierto? Creo que este es el primero. Yo creo con fe completa. Que el creador. Bendecido sea su nombre. Él es el creador. El conductor. De todas las creaciones. Y él solo. Hace. Hizo. Perdón. Hizo. Hace. Y hará. Todas las acciones. Es el primero. ¿No es cierto? Sí. Creo. Bueno. Una persona que vive con esta fe. Puede. Sabe agradecer. A Koshu Arjum. Por todas las bondades que hace con nosotros. Especialmente en los momentos de éxito. En los momentos de tranquilidad. No caemos en el pensamiento de que las cosas buenas las hicimos nosotros con nuestra fuerza y con nuestra inteligencia. Y si Lua Lenu llegamos a un momento de que no es tan tan bueno. Llegamos a un momento más difícil. Ahí no desesperamos. ¿Por qué decimos que no desesperamos? No caemos. No caemos. ¿Por qué? Porque así como lo bueno lo trajo a Yem. Esto que no es tan bueno también lo trajo a Yem. Y así como lo bueno a Yem lo sacó ahora y ahora nos trajo algo no tan bueno. Esto no tan bueno también lo va a sacar a Yem. Si nosotros vamos a traer una... A mí yo siempre veo, lamentablemente, en gente que es muy exitosa. Baruch Hashem. Gana mucho dinero. Muchísimo dinero. Y la mayoría terminan suicidándose. Lo leo. ¿Por qué? Deportistas que tienen una edad entre los 20 o a veces más temprano, a los 30 años, 30, 32. Ellos llegan a ser de los mejores del mundo en lo que quieran, en fútbol, en tenis, en lo que sea, en básquet. Es decir, son millones y millones y millones y millones. Y ellos tienen una gaibe, un orgullo, una soberbia. Soy el mejor del mundo. Soy el mejor del mundo. Puedo pedir lo que quiero. Me vienen a mí. Si me pongo un reloj de tal marca, la marca me tiene que pagar a mí. Varios millones de dólares por usar y por mostrar que uso la marca de tal reloj. Es... Toda la soberbia del mundo. ¿Por qué? Porque esto... ¿Qué van a pensar que a Yem le ha regalado esto? Porque yo me entreno, porque soy inteligente, soy pícaro, soy capaz. Soy un atleta, soy lo mejor, tengo una mente brillante. Cuando llega el... El tiempo que ya no es tan brillante. ¿Por qué? Porque hay una edad de competencia. Hay muchos que llegan a un momento... No saben lo que hacer con su vida. Caen en drogas, caen en alcohol, caen en todo tipo de cosas. Que no vale la pena mencionar. Y muchos terminan tirándose un balcón, un piso 10, un piso 20, no saben. O tal vez un accidente automovilístico que no fue tan accidente. ¿Por qué? Porque seguramente estaba con drogas o seguramente estaba borracho. Y manejando un automóvil seguro, un automóvil que vale 500.000 dólares. No una chatarra, ¿no es cierto? Con una chatarra no podemos ir muy rápido. Pero, ¿todo esto por qué? Porque cuando estoy bien, soy yo. Yo soy exitoso. Cuando estoy mal, soy un fracasado. Entonces entra la depresión, entran los psicoanalistas, los psiquiatras, los remedios antidepresivos. Todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en Hashem, que me perdonen los psiquiatras y los psicólogos, cuando tenemos fe en Hashem, las cosas nos van bien. Sabemos que es un regalo de Hashem. Hashem nos regala y no es nuestra fuerza. Es solamente Hashem nos regala porque ni siquiera lo merecemos. Cuando nos va mal es porque tenemos que pagar algo de las cosas que hacemos. Y, o porque Hashem nos está probando. Y no es que somos fracasados. Es que Hashem nos manda esto. Y si pudimos pasar lo bueno, también podemos pasar lo que no es tan bueno. Y así como lo bueno pasó, lo malo también va a pasar. Y cuando nosotros sabemos que esto Hashem nos lo mandó por alguna razón específica, y le agradecemos a Hashem con alegría de que nos mandó esto que no es tan alegre, pero le agradecemos a Hashem por haberlo mandado, entonces con esto pagamos el precio que tenemos que pagar. Ahora, yo no soy nadie para decirlo, pero yo dije, y hay testigos, yo creo, cuando empezó esta famosa pandemia que tenemos hace dos años y medio ya, yo dije, esto por supuesto, esto por supuesto lo mandó Hashem. Y cuando nosotros sepamos que esto lo mandó Hashem y le pidamos a Hashem que lo saque, lo va a sacar. Pero nosotros seguimos pensando que las vacunas, por supuesto, el médico dice que hay que vacunarse, nos tenemos que vacunar. Es el Yistadlu, nosotros tenemos que salvarlo. No tengo que yo sentarme brazos cruzados y decir a Hashem, yo no creo en los médicos. No, yo creo en los médicos, porque Hashem le dio permiso a los médicos para curar. Pero saber que esto viene de Hashem y pedirle a Hashem que nos saque lo que nos trajo. No lo trajo un murciélago, ni lo trajo un chino que estaba haciendo investigaciones. Esto lo mandó Hashem. Lo mandó para que alcemos los ojos al cielo, para que los llamemos, para que le pidamos. ¿Y nosotros qué hacemos? Y no, porque tapabocas y esto y lo otro. Bueno, esto es Yistadlu. Tenemos que cuidarnos, tampoco tenemos que meternos en la boca del lobo. Pero pedirle a Hashem que nos saque. Pero mientras no le pidamos, nos va a sacar, ¿por qué lo va a sacar? No estamos reconociendo que esto viene de él. Y si no reconocemos que viene de él, entonces no cumplió el objetivo. Lo que Hashem mandó, no cumplió. Y tiene que mandarnos más. Un relato sobre Hashem haperatí, sobre un relato verídico que pasó en el holocausto. Con la nieta de Rabí Ilel Mikolomay. Sé que es el libro acá. Kolomaya. Cuentan que esta mujer era muy joven, recién casada. Estaba en un campo de trabajo forzados. Los malvados estos la habían separado de su esposo. A cada uno lo mandaron a un campamento diferente. Y como hicieron con muchos, con muchos yudim. Llegó el día de Tisha B'Av. Y sacaron estos malvados, sacaron a todos los, todos los yudim, los sacaron del galpón, donde estaban. Los llevaron al patio, un patio abierto, que, por supuesto, cielo celeste, sol brillante, que quema. No había en el cielo una nube. Una nube no había. Estos malvados les ordenaban a los yudim sentarse en el piso del patio. No era un piso común y corriente. Era un piso de piedra. Pero las piedras estaban desparejas y afiladas. ¿Y todo esto para qué? Para lastimarlos. Para que se lastimen. Para que sufran. Para que el sufrimiento sea mayor. Muchos, la mayoría, estaban en unas yunas. Y ya vean. Trate de que nunca comían. Pero ese día en especial no comían. Y ellos, ¿qué hicieron? Trajeron una orquesta. De repente le hicieron tocar a la orquesta para que ellos se pongan a bailar. Ahí entre las piedras afiladas, descalzos. La nieta del justo. No podía soportar todo este desprecio. Esta crueldad. En un día tan amargo como el día de Tishagab. Y desde lo profundo del corazón, gritó. Avinu Shebashanay. Padre nuestro que estás en el cielo. No lo pido por mí. No lo pido por el honor de tu pueblo Israel. Lo pido por tu honor. Por el honor de tu nombre grande. Abre las ventanas del cielo. Y que caiga lluvia. Diluvio que caiga. Para que termine la profanación de tu nombre. En minutos se cubrió el cielo. Empezó a llover. Los alemanes tuvieron que escaparse. Meterse dentro del cuartel. Los músicos, por supuesto. Se llevaron todos los instrumentos. Y ellos pudieron volver a su galpón. Respirando aire puro. Respirando aire de tranquilidad. Baru Hashem. Contó después esta mujer. Que esto que pasó. Fue como una inyección de fe. Para todos los yudín del campamento. Un fortalecimiento tan grande. Que le duró durante toda la guerra. Porque ellos vieron. Pudieron palpar. Que a pesar de que Hashem se oculta. Y Hashem nos trae cosas a veces que no son para nada gratas. De todas maneras. Él está supervisando. Cada paso que damos. Y en ese ocultamiento. Tan grande y terrible. Él escucha. Y escucha todas las tecnologías. Todos nuestros pedidos. Sí. Eso es cierto. Bueno.